Yaco, es que nazi, no puede ser que tengamos casi 10 años juntos y hasta el día de hoy siempre, pero siempre, pero siempre me preguntes, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los planes? Por favor, amor, tú decide, no me preguntes, soy libre, no me gusta que me estés preguntando cada rato qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los planes. ¿Pero ves? ¿Por qué le preguntas qué vamos a hacer, cuáles son los planes? Porque yo quiero engreir a mi reina. Yo quiero hacer lo que ella quiere. A mí no me interesa, yo puedo ir a comer al mercado, puedo ir a comer al maficho, puedo ir a donde ella quiera, puedo ir al cine, puedo ver una película, todo lo que ella quiera, pero mira esa respuesta. Ay, amor, yo soy libra, soy indecisa. ¿Eso es justo? No, 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 no. Es justo que yo no sea. Yo soy secretario, soy viajero, adiós. No. Pero toma de dios, hoy vamos a comernos ceuchitita, vamos a comernos ceuchitita, vamos a comernos ceuchitita. Y si no le gusta, y si no le gusta, es libra. Pero sugiere pues, hijito, algo sugiere. Es libra, no. ¡Ah!